Nuestra economía actual se basa en el espilfarro. Cada año tiramos a la basura un tercio de los alimentos que producimos. En una cadena que cada vez requiere más y más recursos naturales. Las desigualdades entre las personas crecen cada día. Y la población del planeta sigue aumentando. Y el planeta mermando. Si no hacemos nada, el sur de la península ibérica será un desierto en menos de un siglo. Sin embargo, hay esperanza. Cada vez son más las voces que alertan del desastre que se nos viene encima. Y que proponen otras formas de vivir, de valorar nuestro entorno, de producir nuestros bienes y de consumirlos responsablemente. La vida puede ser distinta y mejor si nos lo proponemos. La Agenda 2030 de Naciones Unidas trata de alcanzar este objetivo. Y ha sido suscrita por todos los países del mundo.